Rollito de manzana asada con tofe de limón. Comenzamos haciendo un caramelo. Ponemos el azúcar con un pelín de agua, calentamos y removemos hasta que se haga un caramelo rubio tirando a oscuro. Vamos, castaño. Mientras, pelamos las manzanas y guardamos las pieles, que cocinaremos con mantequilla. Cuando estén blanditas, les ponemos un poco de curry y las trituramos. Nos saldrá un puré de manzana maravilloso, original y de aprovechamiento. Las manzanas peladas las cortamos en trozos gruesos y desechamos el corazón. Las ponemos en otra sartén con mantequilla, las pasas, las nueces, canela molida, anís en grano y un pelín de jengibre rallado. Ya veréis qué toque. Las cocinamos a fuego fuerte hasta que se caramelicen. De nuevo volvemos al tofe. Al caramelo le añadimos ralladura de dos limones y en ese momento echamos la nata caliente y poco a poco. Cuidadín, que salpica y quema mucho. Mezclamos y dejamos reposar. Aparte trituramos un bizcocho seco para hacer una especie de tierra. Ponemos este picadillo sobre la oblea de rollito y encima el pochado de manzana. De esta manera el bizcocho absorbe la humedad y protege la masa. Cerramos y prensamos como si fuese un rollito de primavera, pero esta vez de manzana. Pintamos con mantequilla derretida y horneamos a 220 grados durante unos 10-15 minutos o hasta que dore. Para emplatar ponemos un caminito de polvo de bizcocho. Encima colocamos el rollito y salseamos con el tofe. Hacemos unos trazos con unas líneas de yogur artesano y colocamos unos bastoncitos de manzana fresca, unas hojitas de menta y... ¡tachán! ¡Buen rollito, eh!